Todo quedará relevado, quedará nuevas autoridades en el Estado de Puebla en todos sus términos, como marca la Constitución General de la República y la Constitución Particular del Estado. Y nosotros, como gobierno, estamos con una estrategia de seguridad pública para garantizar este tipo de ceremonias, sesiones de manera pacífica. No hay la advertencia de que puedan ocurrir hechos violentos, hechos de complicación política, social, no lo hay.